Arranquen Mestay el próximo sábado de la Liga del Barça ante el Valencia Athletic Club, Rayo Vallecano, Valladolid y el Girona. Los cinco primeros compromisos oficiales del Barça de Hansi Flick. Veíamos imágenes de la Amil Yamal que tuvo minutos en el segundo tiempo. Le puso una pelota también de gol a Pau Víctor que no capitalizó y estuvo cerca después de un disparo. Vamos a analizar con Moisés Lloren desde Barcelona justamente. Qué tan preocupante y qué lectura hay que darle a este 0-3 del Barça hoy ante el Mónaco en el Joan Gamper. El Barça no perdía el torneo o el partido desde 2012 ante la Sampdoria Moy. No sé si se puede entender como del gozo al pozo esto que le pasa al FC Barcelona. No te he entendido. Buenas noches a todos. A todos, Dionisio, Hércules, a ti Ricardo, a todos los compañeros de teleaudiencia. No, es que no te he entendido. Es fácil de entender porque el Barça estaba en pleno gozo por este boom de la Masía y de los jóvenes canterados. ¡Ah, gozo! Vale, vale, vale. En el Kinder y del gozo al pozo. Es que nosotros no decimos gozo, decimos gozo normal, pero la idea era la misma. No, 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 sí, no, 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 sí, sí, no, no, perdona, es que no te había entendido, la verdad es que no te había entendido. Yo sé que tú eres muy ofendidito, estás muy ofendidito siempre, pero no te había entendido. Esa es la verdad, es la pura realidad. Sí, sí, no, no, y estoy muy de acuerdo con lo que tú decías en tu introducción, ¿no? Si ante el City, el Madrid y el Milan se ensalza el juego de los jugadores, el juego practicado por los futbolistas de Hans y Flick y por las decisiones del entrenador, pues hoy se les tiene que criticar. Porque lo de hoy ha sido es perpéntico, es decir, ni fluidez, ni velocidad, ni presión, ni remates a portería. Solo cuando ha salido la Minyamal hubo siete u ocho minutos de aquello como un poco de ebullición y ya está. Es decir, yo creo que es preocupante. Creo que es preocupante. Y te voy a decir una cosa. Evidentemente, Flick y la plantilla están en el ojo de huracán. También se tiene que remarcar que la mayoría de los que serán titulares el domingo, el sábado en Mestalla, hoy no han coincidido sobre el terreno de juego. Pero te voy a decir, Flick y los jugadores van a recibir palos. Pero el paraguas al presidente se le ha cerrado. Xavi Hernández ya no está. A Flick no lo vas a machacar y a los nenes no los vas a matar. Por lo tanto, los tiros van a ir directos al palco. Veremos cómo sale de esta ayuda a la puerta. Entendiendo la cantidad de jóvenes que, por supuesto, estuvieron hoy en el terreno de juego y más allá de aquellos de los que participaron en la quira por Estados Unidos, donde encontramos el equilibrio para decir cuál es la realidad, lo que se vivió en Estados Unidos en estos tres partidos o lo que pasó hoy y sobre todo el segundo tiempo. Bueno, yo creo que lo del partido de hoy, veremos el sábado cómo reacciona el equipo. Marc-André Ter Stegen, el portero alemán y capitán del equipo, nada más acabar el choque, ha dicho que es preocupante. Es decir, que ellos están en alerta, que evidentemente el sábado se verá y se tiene que ver un Barça completamente diferente. Porque el sábado ya hay puntos en juego y no está la cosa como para empezar a dejarse tantos en el camino. Yo creo que el Barça está más cerca de lo que vivimos en Estados Unidos de lo que hemos visto hoy. También es cierto que Hans y Flick hasta ayer no empezó a trabajar prácticamente con la totalidad de su plantilla profesional. Es decir, ha tenido que ordenar muchas cargas de trabajo con la gente del filial e incluso del juvenil. ¿El Barça va a tener que cerrar la plantilla? Evidentemente lo de Nico Williams ya está, dejemoslo estar. Es decir, ya está bien de vender humo, hasta aquí hemos llegado. Es decir, no vamos a entrar más en el juego de nadie. Es decir, yo creo que ESPN ahí ha estado como muy selecta, ha estado perfecta a la hora de coordinar la información con Eduardo Fernández Abascal a la cabeza. Que decidimos no dar una nota hasta que no hubiese algo realmente serio. Y no ha habido nunca nada realmente serio. El Barça va a tener que buscar un extremo zurdo, es verdad. Y entonces ya entre unas cosas y otras, Hans y Flick va a tener que ordenar y armar bien el equipo para arrancar el campeonato de la mejor manera posible. A ver Hércules, con esto que nos deja Moy, te preguntaría con qué te quedas de este Barça. Y si este Barça hasta ahora en el análisis lo podemos considerar mejor o peor que el de la temporada pasada que acabó a 10 puntos en Liga del Madrid. A ver, no es tan malo como lo pintan hoy, no es tan bueno como lo pintaba mucha gente por esta pretemporada. Frankie de Jong no está, Lamine no estaba para iniciar, Kubarsi tampoco, hay otros jugadores muy interesantes como Fermín López, tampoco están. Hay que ver cómo va a estar Lewandowski físicamente bien con este equipo en una temporada. Llega Dani Olmo, o sea, ¿ha que darle tiempo? Si Ronald Araujo está lesionado, ¿ha que darle tiempo a ver cómo responde? Sí, pero me preocupa lo negativo que es Moy con Barcelona. Y lo digo bien, lo digo bien. No, no, yo negativo no, Hércules, yo creo que soy muy realista. No, 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 te entiendo Moy, te entiendo, te entiendo. Yo hablo el análisis negativo de lo que es Barça hoy en día. Yo lo comparto con el presidente y compro, y Hansi Flick ha que darle oportunidad, pero creo que este partido duele, está bien, pero ¿cuántos de esos futbolistas dentro de la cancha, dentro del terreno, realmente van a tener peso esta temporada? Pero, pero Hércules, es que yo creo que tu discurso no dista mucho del mío, yo creo que lo hemos, que prácticamente lo que has dicho tú es lo que he comentado yo, es decir, que al final en la mirilla, en la mirilla va a estar el presidente, y Hansi Flick es un recién llegado, el paraguas de Xavi se ha aparcado, y la gente joven no la vas a... Pero me estás diciendo que van a recibir palos, o sea, yo lo veo ilógico que reciban palos, No, 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 yo estoy diciendo que si en Estados Unidos, después de empatarle con el City, ganarle los penaltis, después de bailarle a ratos al Madrid, ganarle de manera clara, y de... Ves, ya está, ya ha saltado el Carvajal de turno, ya en vez de Nacho ya es Carvajal, ya ha saltado el Carvajal de turno, y después de empatar y perder los penaltis contra el Milan, es que qué fácil eres de ponerte el capote como entras siempre, eh, Ricardo, es que te pongo el capotito y hago así, y pasas como un miura, ¡ole! Pero es que me parece muy exagerado, o sea, me parece muy... Venías bien, diciendo que estabas muy realista y tal, y de repente tiraste un poco de fantasía, pero bueno, está bien. Hubo momentos, hubo... No, hubo, hubo, hubo fantasía para ti, como cuando te metes en el agua con el patín ese que lleva pilas, que eso no lo cuentas. Pero, dicho eso, yo creo que hubo momentos que el Barça fue infinitamente superior al Madrid, pero de cabo a rabo. Cuando entró Vinicius la cosa cambió. No, es pretemporada, muy... Pero, sí, no, pero escúchame, pero es que a lo que voy, a lo que voy, a lo que voy Hércules, Dionisio, Ricardo, compañeros de audiencia, a lo que voy es que los palos, que digo yo, es que si en Estados Unidos, que era prácticamente el mismo bloque que hoy, se ensalzaron aquellos jugadores, hoy, hoy, esos mismos chicos, esos mismos chavales, esos mismos futbolistas del primer equipo, no han dado la talla, y por lo tanto, si alguien quiere darle un palo, estará en su derecho. Si entonces se ensalzó, hoy se puede dar un palo, y no pasa absolutamente nada. Esto sigue. Sí, sí, o sea, así como se habló muy bien de Mark Bernal, lo que dice Moy en Estados Unidos, Johnny, pues hoy se le podría decir, Mark Bernal cometió un error que no es propio de un futbolista que espera competir por un puesto en el equipo de Flick, ¿no? Sí, no, y lo terminó pagando. Ahora hay que darle crédito también a este equipo de Mónaco, que por lo menos los primeros 15, 20 minutos de la segunda mitad salió a presionar al Barça, salió a buscarle la pelota ahí en el primer tercio del terreno de juego, y una vez que consiguió también las dos anotaciones, ¿no? Entonces después se echó para atrás, se replegó, y el Barça empezó a mostrar algunas cuestiones distintas cuando entró la ninja mal, porque en el arranque del segundo tiempo ya había entrado Gundogan también, ¿no? Y le dio la impresión que como que no pasaba nada. Ahora, lo que sí yo veo es que a unos pocos días de arrancar la temporada, sí como que Hércules Gómez le trata de bajar los decibeles a esta derrota, porque si quieras o no será amistosa, pero no esperábamos una derrota de la manera que se dio hoy a pocos días, y creo que en ese aspecto sí le preocupa a Moy Llorén que el equipo haya mostrado otra cara a cinco días, y en cambio Hércules Gómez, ¡ah, no pasa nada! Partido avistoso, se acabó. Porque Hércules fue futbolista, Hércules tiene... Bueno... Así contestan los jugadores siempre, el partido no es tan importante, vendrá otro el próximo en cinco días, así contestaba Hércules... ¿No se esperan algo de este Barcelona con estos jugadores? Porque si no está Ronald Araujo, que por cierto no va a estar por mucho tiempo, porque se ha lesionado, si no está Frankie de Jong, si aún no juega Dani Olmo, si no sabemos lo que es Lewandowski de nueve, el único nueve solitario, Honestamente, Pedri, si va a jugar... O sea, tú al Barça lo bajas de la carrera, antes de arrancar la temporada, al Barça lo bajas de la carrera por los títulos, Hércules, ¿es lo que estás diciendo? ¿El Barça no va a pelear campeonatos? Si yo no veo Dani Olmo, si yo no veo Frankie de Jong, si yo no veo Ronald Araujo, si todo está sobre lo que puede ser la niña mal, en un uno contra uno, realmente, después de lo que vimos hoy, es para candidarlos como top tres de la liga, o top tres de la Champions, o algo así, yo no lo creo. Ahora, ahora, yo también te digo una cosa, Ricardo, también te digo, es decir, es que hoy, en el equipo titular, del equipo titular, posiblemente, estando todos bien, es que habría jugado Tereskis, y Vistensen. Claro, muy, claro. Y Lewandowski, muy, ¿no? Lewandowski va a ser titular. Pero es que, bueno, sí, y Lewandowski, y Lewandowski, también es verdad, no, no, pero al final, es lo que dice Hércules, falta Frankie de Jong, ha faltado Gundogan, que ha salido la segunda parte, y se ha tenido que ir a los 20 minutos, por un golpe en la ceja, que le han abierto la ceja. Nada serio, ¿verdad? Falta Pedri, falta Gaby. Nada serio lo de Gundogan. No, no, nada serio, el golpe, el golpe está, no, no, nada, nada, nada serio, solo brotaba mucha sangre, no han podido cortar la hemorragia, y por eso ha tenido que abandonar el tercer juego. A priori, tiene que estar en condiciones, pero es que es cierto, que el Barça no ha podido jugar, un partido de pretemporada, tampoco, por ejemplo, el Real Madrid, sí que lo ha hecho el equipo de Madrid, pero el Real Madrid y el Barça, no han podido jugar con un equipo completo. Casi ninguno, de los pesos completos europeos, casi ninguno, ni siquiera el City, por ejemplo. No, bueno, el Atlético de Madrid, sí que ha podido, no sé si es un peso europeo. La espera, evidentemente, de la llegada de Julián Álvarez, bueno, yo creo que con la llegada de Julián, el Atlético de Madrid va a ganar mucho, yo creo que jugando por detrás Griezmann y Julián, y por delante Sornot, yo creo que el Atlético de Madrid ya son muchas desilusiones. Moy, antes de dejar el tema, actualízanos un poco el asunto de mercado, de aquí al 30 de agosto, con el Barça, de posibles altas, y sobre todo bajas. ¿En qué va lo de Araujo? ¿Y la intención de no voy a inscribirlo aparentemente hasta enero? ¿Si se van a o no a deshacer de algún futbolista importante? ¿Y si va a llegar alguien o no? Bueno, lo de Nico Williams, ya lo que decía anteriormente, dejémoslo correr, o sea, en mi caso, porque no va a jugar Nico Williams la próxima temporada del Barça, que no se engañe más a la gente, y luego, es verdad que tienen que hacerse salidas, hay Frenkie de Jong, el Barça quiere colocar a Frenkie de Jong, Frenkie de Jong quiere aguantar, evidentemente, hasta el 2026, que acaba contrato, Araujo, de haber estado en condiciones, lo podrían haber entrado en una negociación, porque él, por lo que nos consta a nosotros, no vería mal irse del Barça, pero la lesión lo ha frenado todo, y entonces aparecen ya jugadores de segunda fila, como Ferran Torres, como Rafinha, y el Caigundo Gantam también ha descartado irse del Barça, vamos a ver, pero el Barça sí que tiene que hacer alguna venta importante, y en cuestión de entradas, desenmascarada ya la fábrica de humo de Nico Williams, que algunos han querido abrir, bueno, pues Coman, el futbolista francés del Bayern, tiene opciones, con un historial de lesiones muy importante, Luis Díaz, el del Liverpool, siempre ha gustado mucho en el Barça, hay informes muy buenos de él desde hace tiempo, y es más, te voy a decir, os vamos a recordar, que cuando el Barça ficha en 2021 a Ferran Torres, el otro que estaba en la lista era Luis Díaz, que estaba palabrado para afirmarlo de Loporto, ojo con eso, y se decidieron por Ferran Torres, y por lo tanto al final el Barça va a tener que buscar una alternativa, para encontrar un extremo zurdo, que pueda acabar de complementar la plantilla. Una pregunta, en el aspecto, a ver, dices, dejemos de lado lo de Nico Williams, se ha desenmascarado esta venta de humo, entonces quiere decir que no fue una derrota para la directiva de Barcelona, el que realmente no llegara Nico Williams? Bueno, es que el Barça ya está acostumbrado a estas derrotas, el Barça, el año pasado tenía firmado, no sé si os acordáis a Bernardo Silva, y Bernardo Silva sigue en el City, el Barça se fue a negociar Arda Guler, Ardita Guler, y llegó a un acuerdo con el Fenerbahce, pero el Madrid por detrás, acabó ligando al padre del jugador y al futbolista, y Arda Guler no está en el Barça, está en el Madrid, es decir, al final, todas estas negociaciones, primero radiografiadas, o telegrafiadas, primero, o narradas, y segunda, imposibles de ejecutar, es que es normal que no se hagan, o sea, tú le dices a Nico Williams, tú vienes al Barça, pero veremos si te inscribo, no, no, Nico Williams, o sea, inscríbeme y entonces veré si voy, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y al final, esas cosas pesan, y entonces, ahora hay un lío, o va a haber un lío importante, con el tema de este de los 40 millones de Aramar, que es la, todo lo que anunciaron la semana pasada, que una empresa pone 40 millones, vamos a ver en qué acaba todo eso, pero el Barça, los días corren, y le quedan 15 para cerrar el mercado, llevamos desde mayo que acabó la temporada, hablando de entradas y salidas de jugadores, y aquí ha entrado Olmo, que vino esta semana, el entrenador, y Pau Víctor, que es un futbolista que siendo jugador del B, avisó él, el jugador al club, de que había caducado la fecha, para poder comprarlo por 3 millones de euros, ojo con el tema, que tiene delito. Bueno, pues la situación en el Barça, no parece cambiar hasta ahora, demasiado, de lo que viene siendo su realidad, de los últimos años, ya podríamos decir, abrazo muy, gracias, y tú triste, y tú triste, y tú triste, buenas noches a todos. Abrazo muy. A mí lo que me quedó un poco del tintero, fue lo que le reclamaste, a Hércules Mómez. ¿Que lo de su razonamiento de futbolista? No, que si bajaba, al Barça de los títulos, ¿tú piensas que el Barça está para pelear algún título? Yo no. Ah, bueno, entonces. ¿Tú no? ¿Tampoco? No, yo tampoco pienso que va a ganar algún título. Tienes razón, Dio, pregunta ilógica. Sí, sí, ¿Por qué? El Barça tendría que estar para pelear títulos. No, 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 este Barça no, no está. Es más, yo me atrevo a decir en este momento que los que le pueden pelear a Real Madrid en la liga, ninguno de los dos le va a pelear, que le den, por lo menos en la liga, el título a Real Madrid. El Atlético tampoco le va a pelear. Tampoco el Atlético, porque además decía, por ejemplo, muy llorense en el tema de la llegada de Zorro, de la llegada de Álvarez, que con Álvarez, si fueras tú, ojo, con el tema de Álvarez, que tuvo Copa América, que tuvo Juegos Olímpicos, y te acuerdas cuando Pedri tuvo una temporada desgastante. Ahí cambió la carrera de Pedri. Exactamente. Después de los Juegos de Tokio. Estás mofando a Julián Álvarez. El tema de Julián Álvarez, si no lo llevan con el descanso adecuado, pudiera sufrir algo de Pedri. Y la exigencia física. Vamos a ver.